Buen día, vamos a comenzar con el webinario, pero antes le hago algunas sugerencias. Para una mejor experiencia, les recomiendo que en la parte superior de la sala hagan clic en ver todos y elijan la opción ver cámaras activas. Les recuerdo que deben tener sus micrófonos y cámaras desactivados y que pueden ir haciendo preguntas por el chat que serán respondidas por la disertante al final. El tema del webinario de hoy es rinitis alérgica, una enfermedad subestimada, y la disertante es la doctora Liliana Beatriz Fernández. Médica especialista en clínica médica y también especialista en alergia e inmunología. Actualmente es presidenta de la Asociación de Alergia e Inmunología del Litoral. Buen día, doctora. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Puede comenzar cuando quiera. Bueno, buenos días a todos. Quiero agradecer en primer lugar a la Comisión de Educación Médica de Postgrado por esta invitación y por supuesto a todos ustedes que en un día sábado han madrugado para venir a escuchar esta charla de rinitis alérgica. Bueno, si hay una patología que la gente relaciona con el alergista o alergólogo, como se dice ahora, aunque la gente no sigue diciendo alergista, por eso yo sigo usando ese término, es la rinitis alérgica, la famosa alergia o alergia nasal. Pero, y con el riesgo de espoilear, como dicen ahora los chicos, la respuesta a la pregunta que lleva el título de esta charla, es verdaderamente una enfermedad que llega a ser vista por todos los pacientes, por los alergistas, no solo por los alergistas, ya no voy a los alergistas solamente, a los especialistas, al médico de atención, al clínico, al médico de atención primaria. Realmente estos pacientes son diagnosticados, son tratados como corresponde, siendo una enfermedad de tan alta prevalencia. Y vamos a comenzar como en todo definiendo, no ya qué es la rinitis alérgica, sino qué es la rinitis en general. La rinitis en general es la inflamación de la superficie de la mucosa nasal, caracterizada por uno o más de los siguientes síntomas. Congestión nasal, rinorrea anterior y o posterior, estornudos y prurito nasal, de los cuales, sin lugar a dudas, el que más altera la calidad de vida del paciente es la congestión nasal. ¿Por qué es importante uno o más de los siguientes síntomas? ¿Por qué? No en todas las rinitis están los cuatro síntomas que sí están en la rinitis alérgica. Por ejemplo, los estornudos y el prurito nasal, ya con eso nomás que nos digan los pacientes, nos tiene que hacer sospechar de rinitis alérgica. Porque como vamos a ver, muy a grandes rasgos, las otras rinitis no siempre la tienen. Y acá vemos una de las tantas clasificaciones de rinitis que yo elegí, que es la de GEMA, que es la guía española para el manejo del asma y la rinitis alérgica, que está muy relacionada con la guía ARIA, que va a ser muy comentada en esta charla, que las clasifica de la siguiente manera. Infecciosa, alérgica, ocupacional, inducida por fármacos, hormonal, otras causas y la idiopática o asomotora. Podemos decir que de las rinitis agudas, sin lugar a dudas, la más frecuente es la infecciosa. Y la rinitis viral, sobre todo en edades pediátricas. Y los niños más pequeños tienen inclusive muchos cuadros virales al año, que hace confundir muchas veces si esto es un diagnóstico diferencial con una rinitis alérgica. Bueno, en ese caso podríamos pensar en el factor genético, preguntar si hay antecedentes familiares, como eso nos serviría para orientarnos si es una rinitis, un refrio común, o si ya pinta para ser alérgico. De las rinitis persistentes, según los autores, la mayoría de los autores, el 75%, fíjese usted el porcentaje entre el 70 y el 75% de la causa es la alergia. De ese 25, 30% restante, un 50% es la rinitis, entra dentro de lo que sería la rinitis idiopática o asomotora. En la cual el diagnóstico se hace más que nada por exclusión. Cuando uno descarta una patología, una etiología de tipo infecciosa o de tipo inmunológica, puede pensar en esta, donde el factor colinérgico parasimpático toma un rol importante, donde los factores desencadenantes, también el humo, el humo del cigarrillo, los cambios de temperatura, los olores fuertes, los perfumes, los irritantes, todos son factores desencadenantes. También algunos alimentos, a pesar de que también está descrita una rinitis por alimentos, que estaría sobre todo desencadenada por alimentos muy condimentados o picantes, o alimentos calientes. En eso se imbricaría un poquito. Pero en la vasomotora el síntoma más patognomónico, más llamativo, es la rinorrea. Por eso, por ese factor colinérgico. Y por eso el tratamiento que anda mejor son los anticolinérgicos. El bromuro de hipatropio se usa en estos pacientes. Con respecto a las otras causas, bueno, la ocupacional es fácil diagnosticarla, porque el paciente va a mejorar cuando no está en su ambiente laboral. Son muchísimo, esto es un capítulo, o sea, todas estas rinitis no alérgicas serían objetos de una clase aparte. Yo las paso muy por arriba, solo para comentarles que no todo es rinitis alérgica. Bueno, la ocupacional, como decíamos, puede ser por factores, por agentes físicos, químicos en el lugar del trabajo, también por antígenos, el látex, por ejemplo, el pelo, la caspa de los animales, los animales de laboratorio, por ejemplo, los animales del campo, los que trabajan en el campo. Bueno, y eso, bueno, el tratamiento es muy similar al de las otras rinitis, y sobre todo tratar en la medida de lo posible la evitación. Después, las inducidas de, perdón, la evitación de la exposición. La inducida por fármacos, bueno, acá están principalmente los fármacos relacionados con la aspirina. La aspirina y los aines, que también los vamos a ver en nares, que ya voy a comentar también qué es. Otros medicamentos, bueno, hay infinidad de medicamentos que pueden causar rinitis alérgica. Tenemos los antihipertensivos, los inhibidores de la enzima de conversión, los beta bloqueantes, que muchos pacientes usan, sobre todo la gente mayor, también en gotas oftálmicas, los antivertiginosos, o sea, infinidad de medicamentos. Pero acá voy a hacer una salvedad importante, que muchas veces no la tenemos en cuenta, si no la preguntamos, que es el uso de los vasoconstrictores nasales, los descongestivos nasales. Sobre todo en la forma de gotas, que producen acostumbramiento del paciente por una sobreestimulación de los receptores, hay una alteración de los receptores alfadrenérgicos, y entonces, ¿qué pasa? El paciente, si lo usa en forma crónica, cada vez necesita usarlo con más frecuencia, cada vez necesita usar más cantidad, y no le hace efecto. Entonces, es muy importante preguntarle al paciente, primero de todo, si usa gotas nasales, porque eso es lo primero que hay que eliminar para después comenzar con un tratamiento, y que ese tratamiento tenga éxito. Bueno, otras causas, NARES, que sería una rinitis eosinofílica no alérgica, de origen no alérgico, sin inmunoglobulina elevada, pero con eosinófilos, en las cuales está muy asociada con el asma eosinofílico, y está muy relacionada con los pólipos, está relacionada con la hipersensibilidad a la aspirina. Bueno, el tratamiento sería también similar, uso de esteroides tópicos, y, por supuesto, la invitación. ¿Y desde dónde no se escuchó? ¿Eh? ¿Desde dónde no se escuchó? No, ya está, ya está. Ah, bueno, muy bien. Como decía, la atrófica, que muchas veces se relaciona con los pacientes ancianos, pero los pacientes ancianos, además de la atrófica, que es justamente una atrofia de la mucosa, tanto de la mucosa como del tejido óseo subyacente, con la formación de costra, con una rinorrea constante, que se contamina muchas veces con crepsiela y da un olor desagradable característico. Como decía, la atrófica, que se relaciona a veces con los pacientes ancianos, los ancianos tienen también una rinitis especial, que es muchas veces subdiagnosticada porque puede ser tanto de origen alérgico, puede ser de origen atrófico, puede ser vasomotora o idiopática, o puede ser por el uso de medicación, que estos pacientes ya sabemos que están polimedicados. Bueno, en sí, esto es más o menos un resumen de las rinitis no alérgicas, pero como les digo, día merecedora de una clase aparte, porque es un tema largo. Bueno, ahora sí definimos la definición de área, que es esta guía que apunta al tratamiento y diagnóstico de la rinitis alérgica y su impacto en el asma, es definida clínicamente como un trastorno sintomático de la nariz con inflamación de la mucosa nasal mediada por inmunoglobulina E e inducida por la exposición a alergenos. Y bueno, volviendo al título que nos ocupa, una enfermedad de alta prevalencia con gran compromiso de la calidad de vida, que afecta a una gran cantidad de pacientes, 21% de los niños, 33% aproximadamente de los adolescentes, o sea, 25% de la población general, según área, está padeciendo una alergia nasal. Y esto está en aumento, se calcula que para el 2050, el 50%, o sea, la mitad de la población va a tener rinitis alérgica. Y bueno, si nosotros pensamos que uno de cada cinco santafesinos tiene rinitis alérgica, entonces es fácil darse cuenta que los alergistas solo no los estamos tratando, no daríamos abasto. Sin lugar a dudas somos quizás los que segunda, tercera y quizás última instancia los estamos viendo. Es un paciente que va generalmente al médico de atención primaria diciéndole que bueno, dame algo porque no pude pegar un ojo. Pero el resto del tiempo anda mal, pero acostumbrado. El paciente tiene síntomas diarios que le duran aproximadamente una hora, que es muy molestos, se autodiagnostica la rinitis, la alergia, dice tengo alergia, pero así también se automedica, va, se compra el remedio que le parece y le pregunta al farmacéutico. Bueno, como sabemos tiene elevados costos, todo esto conlleva un elevado costo sanitario directo de gastos médicos y de terapéutica e indirectos porque afecta el rendimiento escolar y laboral. El paciente está molesto, el paciente duerme mal, eso es muy importante. El paciente en un 33% disminuye su rendimiento laboral. Además, vamos a ver después, la alergia tiene un montón de enfermedades comórbidas que están relacionadas directamente y que todo eso aumenta los gastos, entre ellos, sin ir más lejos, el asma, que está muy relacionado. Sabemos que el 80% de la causa de asma es la alergia, así que ahí nomás ya tenemos un montón de aumento de los gastos en salud. Bueno, hay muchos estudios de esto. Yo elegí dos que son los más trascendentes. Hay un estudio que se hizo en la Argentina y en siete países de Latinoamérica por expertos, inclusive expertos muy conocidos argentinos, que bueno, se fue publicado en la revista Allergy and Asthma Proceedings y hicieron encuestas de tipo telefónicas y presenciales y llegaron a la conclusión que solamente el 7% de la población tiene un diagnóstico dado por un médico de alergia nasal. Esto se contrapone con otro estudio muy importante internacional, que fue el estudio ISAC, en donde se evalúa el impacto del asma y las alergias nasales en la población infantil, que en la cual el porcentaje se elevaba al 25%, o sea, más de tres veces más que en el estudio que nombré anteriormente. ¿Qué lectura hacemos de esto? Bueno, justamente que los pacientes son pacientes con enfermedad alérgica, con alergias nasales, o no saben que, o sea, no acuden a la consulta, no reciben atención médica, o bien no son informados de la patología que tienen. O sea, conclusión, respuesta a la pregunta que es el título de esta charla, es una enfermedad, la alergia es una enfermedad frecuentemente subdiagnosticada, subtratada y en definitiva subestimada. Y acá la vemos, a la rinitis, siempre me gustó este cuadro, es muy gráfico de la Organización Mundial de Alergia, donde la vemos a la rinitis y acá, en el centro, como pivot de todas estas afecciones. El asma, en primer lugar, ya dijimos, 80% de los pacientes amáticos tienen rinitis. Las infecciones intercurrentes, porque hay una inflamación crónica de la mucosa, es un caldo de cultivo donde los gérmenes entran y hacen de las suyas y generalmente dan cuadros de larga data. La otitis cerosa media, que, bueno, intervienen varios factores, además de esa predisposición alérgica, pero que en un 50% de los casos hay una predisposición alérgica. La sinusitis, bueno, en toda sinusitis hay una rinitis, un cuadro rino sinusal, la sinusitis. La conjuntivitis, cuando di la tétrada de síntomas, no mencioné, pero es muy importante, que en un altísimo porcentaje hay síntomas conjuntivales. Un síndrome, que también sería motivo de una charla, que es el síndrome del niño respirador bucal. Y, por supuesto, el deterioro de la calidad de vida. Entonces vemos acá, ya con solo ver este cuadro, pensamos en los actores, los actores que van a hacer, van a encargarse de la terapéutica de los pacientes. Vamos a tener que hacer un enfoque multidisciplinario de este paciente. Va a tener que estar el otorrinolaringólogo, va a tener que estar el fonaudiólogo, va a tener que estar el psicólogo, sin lugar a dudas, un factor importantísimo, la parte psicosomática, enfermedades muy psicosomáticas, muy relacionadas con el estrés. Así que ahí vemos la interacción de las especialidades con esta patología tan prevalente. Bueno, para ser más, digamos, más gráficos, dividí el diagnóstico de la rinitis alérgica en dos partes. La atención primaria y el especialista. El médico de atención primaria ya con la anamnesis, que sería de primera línea y el examen físico, y una rinoscopía anterior, ya hace diagnóstico de rinitis alérgica. Ya con solo preguntarle los síntomas cardinales, ya hace diagnóstico de rinitis alérgica. Si a eso le agrega el factor genético, el antecedente, historia familiar y o personal de atopía, ni hablar. Eso ya ahí hablaría a las claras de una rinitis, la sospecha de una rinitis alérgica. Hay después antecedentes personales de otras alergias, asma, dermatitis atópica, las comorbilidades, las condiciones medioambientales, la ocupación. El examen físico, bueno, importantísimo. Los signos característicos, ya la carita del chico, digo chico porque es de una enfermedad altamente frecuente en menores de 20 años, lo dice todo, la fase alérgica, las ojeras alérgicas, el signo de Denny Morgan, que es este plieguecito que se forma en el párpado inferior y que también caracteriza la dermatitis atópica. El plieguecito nasal, el paciente saluda, hace el saludo alérgico, acá ven, hace así para arriba, forma un pliegue ahí en la nariz, en el puente de la nariz. Y bueno, después puede venir un respirador bucal directamente con la fase de respirador bucal, con el labio inferior retraído, la boca abierta, esa fase típica del respirador bucal. Bueno, al examen físico el paladar ojival. Y esto es muy importante, la retinoscopía anterior, ¿qué médico que está haciendo una guardia no tiene un estetoscopio? Yo diría, ninguno, todos tienen estetoscopio. Pero, ¿qué médico que está haciendo una guardia tiene un espéculo nasal? Hoy día no está barato ningún aparato, pero bueno, es básico. Uno mira la nariz del paciente y no solo para la rinitis, para todo, la nariz muestra un montón de cosas. La mucosa nasal es pálida, color lavado de carne, los cornetes están edematizados, hay hipertrofia de los cornetes, hay secreciones en cabum que generalmente son blanquecinas, no hay secreciones mucopululentas porque ahí ya pensaríamos más en una rinocinusitis. Y los complementarios que son inespecíficos pero que ayudan, o sea, el hecho de que aparezcan ya, bueno, es un punto más a favor y si no están, tampoco los descartan. Siempre los eosinófilos, recuento de eosinófilos en sangre periférica, mayor a 750 eosinófilos por milímetro cúbico, la citología nasal con predominio de eosinófilos y la IG sérica, o sea, la inmunoglobulina es sérica total. Bueno, esta, recuerden, por favor, esto lo saben todos, calculo yo, es totalmente inespecífica. Puede haber una inmunoglobulina sérica dentro de los valores normales y el paciente ser muy alérgico, o sea, no seguían solamente por la inmunoglobulina como punto importante específico, porque es totalmente inespecífico. Bueno, y acá ya pasamos al diagnóstico por el especialista, esto solamente lo hace el especialista porque tiene que tener experiencia, porque si bien no es muy frecuente que haya efectos adversos, puede haberlos y hay que estar preparado. Bueno, el especialista, por supuesto, la anamnesia y el examen físico, eso en común con el médico de atención primaria. Y acá está el método de diagnóstico por excelencia, el gol estándar de la rinitis alérgica que es el test de micropuntura o PRIC test, en el cual se coloca a los pacientes en la cara anterior del antebrazo, los antígenos, estos pueden ser el polvo de habitación, los ácaros del polvo, el pelo del perro, gato, cucaracha, mosquito, pólenes de las plantas, pueden hacerse también con alimentos y posteriormente con una pequeña lanceta se presiona muy suavemente, o sea, con firmeza pero suave, no tiene que lastimar y ya con eso a los 15 o 20 minutos se produce la reacción inmediata mediada por IgE si es en el caso de ser positivo siempre hay un testigo y un testigo positivo y un testigo negativo un testigo positivo solución fisiológica un testigo negativo solución fisiológica un testigo positivo la histamina y van a aparecer ronchas que la vamos a comparar con el tamaño de la histamina si son mayores que la histamina van a ser una prueba positiva, el paciente está sensibilizado lo cual no quiere decir porque hay muchos casos que hay sensibilización a los antígenos que esa sea la causa pero una fuerte sospecha esto tiene importancia no solo diagnóstico sino también educativo ¿eh? educativo ¿por qué? porque el paciente lo ve el paciente está viendo a qué es alérgico ¿eh? uno no está no está suponiendo nada el paciente lo ve ve la reacción ahí en su propia piel y también para la decisión terapéutica porque eventualmente si el paciente no responde a la farmacoterapia se le puede proponer hacer un tratamiento desensibilizante o sea un tratamiento de desensibilización con esos mismos antígenos ¿eh? cuando hay una clara relación de los síntomas con la exposición y después pueden ser la determinación otra cosa que se puede pedir es la determinación si quedaran dudas de esto raro porque es un un test muy específico y muy sensible pero se puede hacer la determinación de la inmunoglobulina específica ¿eh? se puede hacer para ácaro se puede hacer para látex se puede hacer para penicilina por ejemplo por el método del RAS ¿eh? radio inmunosayo o por el por el ISA bueno otros estudios complementarios que ayudan que no son tan decisivos pero que ayudan la rinofibroscopía si uno ya sospecha o sea como para ver los factores que pueden influir en una sinusitis perpólipos ver la la deviación de la parte posterior del tabique hipertrofia de la cola de los cornetes los los famosos adenoides o sea la hipertrofia de la amígdala faringea ¿eh? después otras bueno la radiografía la radiografía convencional que también sobre todo ayuda un poco para el diagnóstico de la rino sinusitis pero que bueno ya sabemos que en un alto porcentaje da normal y el paciente igual bien ¿qué vamos a ver ahí? vamos a ver un engrosamiento de la mucosa podemos ver un velamiento y podemos ver un nivel hidroaéreo pensando en en una rino sinusitis vamos a ver la hipertrofia de los cornetes vamos a ver varias estructuras sobre todo sirve mucho la mentonasoplaca también la frontonasoplaca pero la mentonasoplaca sobre todo ayuda y el caón para ver la hipertrofia de adenoides y si obstruye la el pasaje de aire sin lugar a dudas la mejor de los diagnósticos por imágenes la tomografía axial computada sobre todo para cuadros de rino sinusitis crónica en donde vemos muy bien todas las estructuras y vemos el complejo osteometal ahí vemos el compromiso que hay de esa estructura bueno esta es otra la rinomanometría sobre todo para evaluar el tema de la obstrucción nasal y las pruebas de provocación nasal que ya se usan más a nivel a nivel de estudios clínicos y de investigación bueno vamos a hablar entonces ahora un poco de la guía área que es la que nos va a guiar en todo lo que hablemos de aquí en adelante esta fue elaborada en un taller de expertos dirigidos por expertos en alergia e inmunología en el año 1999 y se publica por primera vez en el año 2001 su objetivo justamente era proporcionar una guía para el diagnóstico de la rinitis alérgica y del asma y de todas sus multimorbilidades ha sido traducida a 52 idiomas y ha ido experimentando con el transcurso del tiempo modificaciones actualizaciones hasta que llegamos a la era digital inclusive tener una aplicación que la voy a comentar más adelante representa un problema global de la salud pública la rinitis alérgica como ya decíamos afectando al 25% de la población general acá hablan justamente del asma y la rinitis como una sola vía respiratoria una misma enfermedad la prevalencia que ya vimos en los estudios que comenté que a mayor gravedad de rinitis hay mayor riesgo de asma y que la rinitis es un factor de riesgo independiente para el asma y acá estamos con el MaxCare que es el diario de la alergia disponible en los dos sistemas operativos para Google para Android y también para Apple Store bueno acá el paciente bueno baja esta aplicación y se registra y va teniendo un registro diario de sus síntomas en donde bueno esta escala visual la va corriendo así de menor intensidad de síntomas a mayor intensidad de síntomas eso todos los días lo anota y después bueno va a tener también una gráfica va a tener acceso a la gráfica de la respuesta al tratamiento en el tiempo eso lo va a poder va a tener un código QR que lo puede bajar que lo puede pasar a la a la compu lo puede imprimir y llevárselo a su doctor o puede directamente mandárselo por por mail como para mejorar esa sociedad médico-paciente y que el paciente a su vez tiene también un sistema de alarma que le da le hace un recordatorio de los horarios que debe recibir la medicación y le recuerda también que se debe aplicarse la vacuna de la inmunoterapia todo eso también por un sistema de geolocalización tecnológica le informa por ejemplo que en una determinada a los pacientes de una determinada región van a estar más dispuestos a alergenos o a contaminantes y después todos estos también permiten llevar un registro más local porque todos los estudios que teníamos eran más de tipo internacional entonces ahora vamos a poder tener este registro más de nuestra zona ¿no? de cada zona de la Argentina está disponible para 23 países la hicieron un grupo de expertos el doctor Neffen el doctor Iván Cevich el doctor Cerniotti y bueno justamente el objetivo es este mejorar el control del paciente el paciente tome las riendas que tenga verdaderamente un seguimiento y poder mejorar incluso el tratamiento refiriéndolo también todo en forma así visual pudiéndole mostrar a su terapeuta bueno con respecto a la clasificación no sé si ustedes se acuerdan antes la rinitis alérgica era estacional o perenne se llegó a la conclusión que eso no servía porque había muchas cosas en donde se imbrincaban las dos clasificaciones entonces se optó área da como pauta clasificar según la duración de los síntomas y según la gravedad según la duración de los síntomas se clasifican en intermitentes y persistentes teniendo en cuenta que en las intermitentes son menos de cuatro días a la semana la persistente más menos de cuatro semanas consecutivas la persistente en tiempo mayor a cuatro semanas consecutivas a su vez también según la afectación de su calidad de vida se transforman se clasifican en leve y moderada grave leve tiene sueño se tiene en cuenta como parámetros del sueño si afecta o no las actividades diarias si son afectadas o no el deporte y el ocio el trabajo y en los chicos la actividad escolar y si los síntomas son molestos o no dependiendo de la afectación de la calidad de vida como acá ven las flechitas se entrecruzan porque los síntomas intermitentes pueden ser leves moderados o graves y los síntomas persistentes también pueden ser leves moderados o graves y acá tenemos las cuatro patas del manejo de la rinitis alérgica la evitación del alergeno bueno el control medioambiental otro capítulo aparte que se podría hablar largo y tendido el control medioambiental del paciente la evitación de los alergenos como debe ser la habitación del alérgico sobre todo que hay que por lo menos ocho horas permanece en ese lugar pasar el trapo húmedo a los muebles no sacudir no remover el polvo sacar las mascotas que no duerman en las habitaciones sacar el colchón al sol para que mate los ácaros en fin es larguísimo todo ventilar después cerrar cerrar para los polínicos cerrar en las épocas de polinización evitar el humo del tabaco adentro de los hogares por más que al chico le demos el mejor de los tratamientos para la alergia si los padres fuman adentro de la casa el tratamiento seguramente del asma de la alergia no van a dar todo bien la farmacoterapia que vamos a comentarla ahora para actualizar un poquito y recordar la educación del paciente que está siempre indicada en todos los niveles de la rinitis y la inmunoterapia que sabemos esta sí debe ser prescripta y manejada por el especialista en alergia e inmunología porque es la que altera el curso natural de la enfermedad y acá vemos un cuadro que sintetiza vemos que el control medioambiental atraviesa todos los niveles leve intermitente persistente moderada grave eso tiene que estar siempre el control medioambiental los antihistamínicos están desde los primeros niveles la inmunoterapia también si hay una relación exposicional debe estar desde los niveles desde los niveles leve intermitente y ya vemos que a partir de la leve persistente la droga de primera elección sin lugar a dudas son los corticoides intranosales bueno en realidad si ustedes se meten en área está al acceso de todo el mundo si se meten lo googlean van a encontrar mucho material van a ver que aparece un algoritmo yo preferí para esta modalidad así online mostrárselo así de manera digamos discriminada para que se visualice mejor entonces tenemos que en la renitis intermitente leve las opciones no tienen orden de preferencia se puede usar un antihistamínico oralotópico se puede usar un antileucotrieno y se puede asociar un descongestivo recuerden siempre no más de 5 días al antihistamínico que anda muy bien porque generalmente los pacientes están con mucha congestión nasal entonces si se da una asociación 5 días de asociación antihistamínico con descongestivo después de esos 5 días ya se puede quedar con el antihistamínico y tomándolo a demanda para cuando tiene cuando tiene los síntomas o cuando para lo cuando hay justo el cambio de estación o por cambios de temperatura recordando que el antihistamínico va a tener efecto ese día no hay no oficia de preventivo no así el antileucotrieno que puede ser preventivo un efecto preventivo bueno con respecto a la rinitis ya desde la intermitente moderada o grave la persistente leve ya acá hay un orden de preferencia hay que usar en primer lugar el corticoide tópico nasal se puede dar también un antialérgico se pueden asociar se puede dar un antileucotrieno esto en sí ahora incluso lo vamos a ver después les voy a mostrar una una de estas una de estas diapositivas muestra la asociación entre se usan con bastante frecuencia la asociación entre drogas de este tipo entre antihistamínicos y corticoides orales o antileucotrienos con antihistamínicos esto todo se debe reevaluar al mes aproximadamente se le da un mes y posteriormente se evalúa la respuesta al tratamiento después la rinitis persistente moderada a grave siguen siendo de primera línea los corticoides tópicos nasales y de segunda línea los antihistamínicos antileucotrienos y también se pueden usar los dos o en todo caso también los tres con el antileucotrieno un antihistamínico de día un antileucotrieno de noche un corticoide tópico nasal se revalúa a las dos a cuatro semanas y si no hay mejoría se puede aumentar el tópico la dosis de corticoide tópico nasal si no hay mejoría se debe revisar el diagnóstico se debe ver si el paciente lo cumple porque como todo esto es muy importante muchas veces el paciente mejora y a los dos o tres días lo deja y después viene a decir que no que no le hizo nada pero lo dejó de tomar también porque cree por ahí que con tomarlo unos días y estar mejor ya está curado o se busca otras causas y en el caso de las conjuntivitis se puede usar también son muy efectivos los antihistamínicos orales se pueden usar antihistamínicos oculares se pueden usar cromonas y bueno las lágrimas que siempre o solución salina que siempre mejora también los síntomas y acá tenemos no lo voy a leer porque es larguísimo pero tenemos un bademecum como para tener idea de los medicamentos un poco acá de los antihistamínicos los que se prefieren ya saben son los de los de segunda generación que no atraviesan la barrera hematoencefálica y por lo tanto no producen sedación loratadina desloratadina levocetiricina fexofenadina no tiene no tienen efectos adversos y se pueden usar tanto en niños como en adultos también están ahora los antihistamínicos bueno siempre estuvieron los antihistamínicos locales pero ahora también se usan en asociación con los corticoides y también bueno tenemos los intranasales y los octalmicos tenemos la levocabastina la levocatina para los ojos la acelastina para la nariz la olopatadina para los ojos después tenemos bueno como efecto colateral la que tiene un sabor amargo que incluso ahora se usa en spray nasal junto con la con la fluticasona es la acelastina y lo importante es que los efectos son muy rápidos son más rápidos incluso que la de los antihistamínicos por vía oral son muy efectivos para los síntomas nasales y oculares con respecto a los glucocorticoides intranasales también se habla ahora de primera y segunda generación la 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 serían los de primera generación y lo que están más en uso ahora serían la la fluticasona la 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 y la 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 Bueno, puede haber sabor amargo, puede haber edifonía, puede haber candidias y bucal, pero son poco frecuentes, generalmente son muy bien tolerados. En los niños muy pequeños se puede asociar los intranasales con los inhalatorios en forma de PA. Es sin lugar a duda el tratamiento farmacológico más efectivo para la rinitis alérgica, pero hay que tener en cuenta que tardan un poquito en actuar. Si bien tienen un primer efecto a las 5 o 6 horas, un efecto de vasoconstricción, el efecto más importante es a partir, se logra con el paso de los días, a partir de las 12, de las 24 horas, en donde se produce el efecto antiinflamatorio por excelencia. Bueno, otras medicaciones, los desconjectivos intranasales ya lo comentamos, la pseudoepedrina, la oximetasolina, la fenilefrina, con su acción simpático-mimética. Bueno, generalmente no usarlo más de 5 días, aunque acá dice que se puede llegar a 10 días en caso de que la obstrucción sea un poco rebelde. Los anticolinérgicos intranasales, sobre todo para la rinitis de tipo vasomotor con mucha rinorrea. Los antagonistas, bueno, los antagonistas de los leucotrienos, los antileucotrienos, el Monte Lucas, que es el que más se usa, que tiene una excelente tolerancia, que mejora muchísimo los síntomas nocturnos, y que también sirve en el caso de que esté asociado a asma, que está disponible para niños desde corta edad, desde el año, en dosis de 4 miligramos. Así que es un medicamento de muy buena tolerancia. Bueno, ya en caso de los glucoscorticoides orales, para los casos ya de muy rebeldes, se trata de dar menos de 10 días a una semana, y después se hace en dosis decrecientes para no inhibir el eje, para no tener los efectos adversos, y son sin lugar a dudas preferibles los intranasales. Las cromonas están en desuso porque no son tan efectivas como los corticoides, y además hay que darlas con bastante frecuencia, entonces no hay mucho apego al tratamiento. Y los descongestivos orales, que por ahí yo, sobre todo los uso en los pacientes que están usando gotas descongestivas, para que justamente puedan suspenderlas y no recaigan por falta de respuesta, digamos, porque la congestión sigue. Entonces, 5 días de descongestivos orales asociados al corticoide, al intranasal, para que, bueno, en ese periodo en que el corticoide todavía no actúa mucho, puedan tener el alivio del síntoma tan molesto de la congestión nasal, y después ya quedarse solamente con el spray nasal, con el corticoide intranasal. Bueno, acá están las terapias combinadas, las más viejas, la asociación de antihistamínico, loratadina, desloratadina, pexofenadina con el descongestivo, la asociación de la loratadina, desloratadina, cetiricina con el corticoide, para los casos de rinitis muy, por ejemplo, por cambio de temperatura, cambio de estación, que el paciente viene con síntomas muy agudos, muy molestos, esto sirve, no más de 10 días, por algo la caja trae 10, y las nuevas asociaciones que comentamos recién, que andan muy bien, la fluticasona con la acelastina, con el efecto adverso que es bastante frecuente, el sabor amargo, pero en que teoría se pasa con los días, esto en forma de spray nasal, nosotros lo damos por ahí para un rápido alivio, antes de hacerle la prueba de alergia, porque en la prueba de alergia, creo que no les comenté, hay que suspender los antialérgicos, los antihistamínicos, entonces, bueno, para darle un alivio al paciente, hasta tanto le hagamos la prueba, se puede usar, pero también se puede usar siempre en mayores de 12 años, en otros países está aceptado a partir de los 6 años, pero en nuestro a partir de los 12 años. Y la levocetilcina, el antihistamínico con el antileucotrieno, que ha surgido hace poco, o sea, es una medicación relativamente nueva, en la cual justamente vamos a hacer un tratamiento de la rinitis asociada a un asma leve a moderado, para justamente introducirnos en el tema de la vía aérea unificada. Puse este avioncito porque, bueno, me gustó, me parece muy gráfico. Hay una evidencia anatómica, histológica, epidemiológica, fisiopatológica, biomarcadores comunes, evidencia y una evidencia clínica o terapéutica de una vía aérea común. Aquí vemos la evidencia anatómica. La vía aérea es un árbol que comienza en la nariz y finaliza en el alveolo pulmonar. Por eso decimos que la nariz es la parte del árbol respiratorio accesible a los dedos. La evidencia histológica, hay un epitelio, o sea, tres estratos histológicos que son comunes a la vía aérea alta y baja. Un epitelio, una lámina propia y un, perdón, una membrana basal y una lámina propia. Y acá se agregaría el cartílago en los bronquios. La evidencia epidemiológica, bueno, ya la comentamos. El 40% de los pacientes con rinitis alérgica tiene síntomas de asma. El 80% de los asmáticos es alérgico, tiene rinitis alérgica. Y si nos vamos a la rinocinusitis crónica, el 88% se asocia a asma leve a moderado y un 100% se asocia al asma grave. Así que acá la relación es muy clara. La fisiopatología, bueno, otra clase tendría que darse de todo lo que es la fisiopatología del asma y de la rinitis. Sabemos que el patrón predominante es el T-Helper 2, que está en común en las dos vías. Sabemos que la alteración del acondicionamiento del aire inspirado por trastornos nasales se va a relacionar con un asma más grave, que las pruebas de reto nasal aumentan la inflamación a nivel bronquial y viceversa, que hay una diseminación de la respuesta inflamatoria. Pero en algunas cosas se diferencia. En la vía aérea superior predominan el edema y en la vía aérea inferior la broncoconstricción. Y el remodelamiento sí es bien diferente, está mucho mejor estudiado en la vía aérea baja y no tanto en la vía aérea alta, quizás un poco más en los polios. Bueno, y acá, bueno, otra cosa, la atopía y la eosinofilia, que van a estar relacionadas con una mayor extensión de la enfermedad en la vía aérea. Y el tratamiento, el tratamiento hoy día, un tratamiento estándar, que es lo que todo lo comentado anteriormente, un tratamiento estándar específico para la vía aérea superior, un tratamiento estándar específico para la vía aérea inferior y tratamientos comunes para ambas vías. Acá vemos el tratamiento estándar, que trata la inflamación, los corticosteroides, la hiperreactividad, los antilepcotienos, los broncodilatadores, la obstrucción, perdón, la obstrucción, los broncodilatadores, y en el caso de los nuevos tratamientos, la terapia biológica, tan comentada actualmente, que también puede ser en común, como vamos a ver ahora. Bueno, estos son trabajos en donde la asociación, esta asociación de medicación para el asma y medicación para la rinitis alérgica, se traducen en mejoría de todos los síntomas, disminución de los síntomas, en este caso de los escores de congestión nasal, y en este caso en todos los síntomas nasales. Paja, mejora muchísimo. Bueno, la inmunoterapia, el tratamiento específico de la alergia por excelencia, que está indicada, el único que verdaderamente cambia el curso natural de la enfermedad alérgica, y que estaría indicada en pacientes que no pudieron ser controlados con los fármacos, o que no lo quieren usar, que están eternamente tomando medicamentos, o que ya empiezan a tener efectos adversos, adversos, indeseados, o indeseados, y en la que hay una clara relación exposicional, en la que los síntomas están relacionados con la exposición a los alergios. Existe, bueno, las dos formas actualmente reconocidas, son la inmunoterapia inyectable, por inyección subcutánea, la subcutánea, y la sublingual. Las dos son efectivas, tienen categoría A de recomendación, y tienen además la ventaja de tener un efecto a largo plazo, generalmente la inmunoterapia se indica como mínimo 3 años, 3 a 5 años, y tienen un efecto a largo plazo, aunque se discontinúe el tratamiento, siempre y cuando se cumpla esa mínima cantidad de tiempo de 5 años. El paciente va, al principio no, la mejoría va a ser muy paulatina, entre los 6 meses, a los 6 meses, entre los 6 meses y el año, el paciente ve verdaderamente la mejoría, y eso se va a mantener en el tiempo, inclusive algunos hablan de hasta 10 años, después de haber interrumpido el tratamiento. También tiene un efecto preventivo, muy importante para el desarrollo de síntomas de asma, en un paciente que tiene rinitis y no tiene asma, y en el paciente que tiene las dos patologías, generalmente el asma responde muy rápido, es lo que responde más rápido al tratamiento con inmunoterapia, los episodios de broncoespasmo generalmente, con el transcurso de los meses de tratamiento. Y finalmente, bueno, comentamos los anticuerpos monoclonales, en el caso de, en un caso, en este caso, la indicación es para la rinitis alérgica que se asocia a las más graves, o sea, para la rinitis alérgica sola, no es para la rinitis alérgica que se asocia a las más graves, con claro componente alérgico dependiente de la inmunoglobulina E, y con descontrol, a pesar de el tratamiento, haber intentado el tratamiento farmacológico y de la inmunoterapia. El anticuerpo monoclonal que se usaría en este caso es el omalizumab, que es el anticuerpo anti-IgE, que va a unirse al IgE para evitar la combinación con el receptor de alta afinidad del mastocito, por lo tanto va a evitar la degranulación y por lo tanto va a evitar los síntomas. Y bueno, ya vamos terminando, creo que me pasé del tiempo, pero bueno, quiero leer las conclusiones porque son muy importantes, esto sí se los leo, la prevalencia de la rinitis alérgica es muy alta en la Argentina, tanto en niños como en adultos, es la enfermedad crónica más frecuente en los niños, al estar asociada con morbilidades, la colaboración con los especialistas es recomendada, acordarse es una enfermedad para tener un enfoque multidisciplinario, los alergenos inhalatorios son los principales factores de riesgo, los antihistamínicos de segunda generación y los corticoides intranasales son los medicamentos de primera elección y están disponibles, tienen amplia disponibilidad y están también disponibles para el uso pediátrico, la inmunoterapia subcutánea y sublingual tiene un papel importante en el tratamiento de la rinitis alérgica y yo agregaría a la prevención del asma, las nuevas estrategias en el tratamiento de la rinitis alérgica y el asma bronquial se basan en el concepto de una vía aérea unificada, por ello se puede optar por combinaciones de drogas. El tratamiento contribuye a la mejoría de la calidad de vida de los pacientes, pero cuando a pesar de ello no se alcanza el adecuado control de los síntomas con los fármacos, el paciente debe ser referido al especialista en alergia. Los médicos y las autoridades sanitarias deberían estar advertidos del impacto de la rinitis alérgica en la comunidad. Idealmente se debe garantizar la accesibilidad de los pacientes al diagnóstico y tratamiento recomendados por la guía aérea y por la Organización Mundial de la Salud. El seguimiento de las guías, o sea, estas recomendaciones tienen un efecto benéfico mayor que el manejo tradicional e impacta favorablemente en la relación costo-beneficio. Pero como sabemos que la medicina es un arte, el arte de curar, el tratamiento debe ser individualizado para cada paciente. Bueno, hasta aquí llega mi charla, estoy a disposición de ustedes para lo que me quieran preguntar, pero aprovecho antes de olvidarme para invitarlos a todos, yo sé que me están viendo, además de colegas, me están viendo muchos estudiantes de los últimos años a nuestro curso anual de posgrado de la Asociación de Alergia e Inmunología del Litoral, que se dicta entre abril y diciembre y que es una clase mensual, en este momento lo estamos haciendo todos los martes a las 20 y 30 y lo pueden hacer a todo el curso o pueden hacer las clases que les interesan y otorgamos certificados de asistencia, que incluso para los colegas sirven para la recertificación. Muy bien, doctora. Ya tenemos varias preguntas, si quiere comenzamos con las preguntas. Bueno, cuando ustedes quieran. Desde la Ciudad de Corrientes, el doctor Juan Fernando Marcópulos consulta ¿qué impacto tienen el estrés y los cambios emocionales en la aparición de síntomas? Como dije anteriormente, cuando vimos el cuadro de que yo decía que la rinitis alérgica era el pivot de un montón de comorbilidades, sin lugar a duda el impacto emocional, el estrés, tiene una importancia primordial. Por eso decimos justamente que todas las alergias, tanto la rinitis, también la dermatitis atópica, son muy psicosomáticas. El paciente exterioriza su estrés por medio de los síntomas. Y por eso es que esta parte también debe ser tratada y tenida en cuenta. Tiene que tener muchas veces un psicodiagnóstico y un seguimiento y un tratamiento desde ese punto de vista. Desde la Ciudad de Resistencia, la doctora Natalia Longroni le consulta. Dice que tengo dos pacientes con conjuntivitis papilar gigante y que luego desarrollaron rinitis. ¿Qué hacer en esos casos? Bueno, en el caso de la patología ocular con ese diagnóstico, debe ser seguido en conjunto con el oftalmólogo. En general, los pacientes son derivados por el oftalmólogo luego de que ellos le dan el tratamiento que corresponde a su patología para el estudio de la alergia. Generalmente se les hace el PRIC-Test, al igual que el paciente con rinitis alérgica. En este caso, coexisten ambas patologías según lo que refiere la doctora. Y se le hace el tratamiento para, o sea, si en el caso de dar un PRIC-Test positivo y haber intentado con tratamiento farmacológico, y igualmente el paciente estar muy sintomático, sobre todo estar muy relacionado con la exposición a los alergenos o los cambios estacionales, hacerle, se puede intentar la inmunoterapia. O sea, el tratamiento desensibilizante. En caso de darle positivo el test de alergia también. Y el tratamiento, por supuesto, de la conjuntivitis, que generalmente usan antihistamínicos en gotas y ciclos de corticoides también tópicos. Perfecto, doctora. Aquí salió un pequeño debate por el chat entre el doctor Marcópulos y la doctora Longoni. Más o menos le comento. El doctor Marcópulos pregunta si la app no es contraproducente, en qué ayuda habíamos el tratamiento. Y la doctora Longoni dijo que sus pacientes utilizan más CAIR y lo hacen una vez por semana y le da buen resultado. No sé si usted podría profundizar más con respecto a la app. ¿Que usan qué? Mask AIR, la aplicación. Ah, la aplicación. Claro, el debate es entre el doctor Marcópulos y la doctora Longoni sobre si sirve o no sirve la aplicación. Oficiar como mediadora. Bueno, en realidad la aplicación es, en mi experiencia, los pacientes, hay pacientes que están contentos con la aplicación y hay otros pacientes como es, sin ir más lejos, mi propio hijo que tiene rinitis alérgica y que te bajó la aplicación, que por ahí les resulta un poco pesado porque todos los días le pregunta los síntomas y además no ven que hasta el momento lo que estaba informado de esta geolocalización para anticipar los mayores, cuando hay mayor porcentaje de contaminantes o de alergenos, hasta el momento, mi hijo no lleva mucho tiempo, llevará dos meses que se bajó la aplicación, no le han informado de esto. Justamente el planteo era, bueno, como para, creo que como toda cosa nueva se puede perfeccionar. Entonces, yo creo que esto lo vamos a plantear justamente a los, porque conozco a los que crearon esta aplicación, porque la implementación, si bien es tal, a muchos les sirve por el tema del recordatorio, de la alarma esta de decirles, de recordarles el tratamiento, coincido en el debate porque hay pacientes que dicen que no les sirve para nada. A otros les gusta porque les da la gráfica de la evolución de su patología, viene la muestra o nos la mandan como para que nosotros veamos. O sea que, en sí, entiendo el debate porque, bueno, esto es controvertido como todo, a algunos les sirve y a otros no. Pero yo creo que es algo perfeccionable, algo que se puede mejorar, y algo que permite incluso tener una visión de lo que pasa en nuestras regiones. Así que yo creo que esto lo puedo llevar como planteo para mejorar la aplicación. Perfecto, doctora. Otra consulta del doctor Marcópulos. ¿Existen evaluaciones en la relación costo-eficiencia de los antileucorienos Montelucás o recomendaciones basadas en evidencia? ¿Cuál? Bueno, los... Hay muchos trabajos. Yo lo que pasa es que me enfoqué un poquito más en la asociación con antihistamínicos. En todos los trabajos que uno lee, se llega a la conclusión de que es un medicamento de buena recomendación, si bien no es tan efectivo como el corticoide, pero tiene un amplio perfil de seguridad y asociado muchas veces, se ha visto que asociado a antihistamínicos, el efecto es mucho mejor que en forma... usándolo exclusivamente. Se puede usar ahora que está disponible el comprimido que contiene los dos medicamentos y darlos juntos, o se puede usar separado, como lo veníamos usando hasta ahora, con muy buenos resultados, eso también está en los estudios que uno lee, usando de día el antihistamínico y de noche el antileucotrieno antes de irse a dormir. En ambos, o sea, por separado o juntos, han demostrado una mejoría notable en los síntomas de alergia. Por supuesto, seguimos diciendo, para los casos severos, moderados severos, sin lugar a dudas, el corticoide tópico es el más efectivo, es la droga de primera línea, pero en el caso que ya aparezcan efectos adversos, se puede reemplazar el corticoide por el antileucotrieno, por ejemplo, y seguir con el antihistamínico. Lo que pasa es que en sí, los antihistamínicos son más para los síntomas de rinorrea, de prurito y de estornudos, y para la obstrucción nasal es el corticoide más efectivo. Entonces, como al paciente lo que más le afecta es la obstrucción, a su calidad de vida, a sus actividades, al sueño y todo lo demás, la obstrucción nasal siguen siendo los de preferencia, en primera instancia, los corticoides nasales. La siguiente consulta es de aquí, desde la ciudad de Santa Fe, el doctor Ignacio López Candioti, le consulta, si hay una relación de efectividad con la toma de medicación, respecto de si es matutina o vespertina la toma. De antihistamínico, se prefiere vespertina, porque los síntomas son en las primeras horas de la mañana. No obstante, si el paciente tiene síntomas, como les decía, de picazón, prurito, hidrorrea, rinorrea y estornudo a la noche, puede agregar un antihistamínico a la noche. Pero generalmente el antihistamínico se toma a la mañana, lo primero yo le digo, sacan un pie de la cama y se toman el antihistamínico, en ayunas de preferencia. Porque ahí empiezan los síntomas. Y respecto a los corticoides, por el ciclo circadiano, sí también es preferible a la mañana, o sea, se puede hacer el spray nasal de preferencia a la mañana. Nosotros generalmente los corticoides intranasales los damos unos días, salvo el budesonide que va dos veces al día, que va a levantarse, al acostarse, el resto, la momentasona, la fluticasona, los damos unos días, pueden ser hasta una semana, dos veces, como dosis de carga, por supuesto, un disparo en cada fosa nasal, una aspiración en cada fosa nasal, y posteriormente, ya lo dejamos solamente a la mañana. Y en cuanto a los antileucotrienos, se toman de preferencia a la noche, antes de acostarse, y bueno, la combinación de antileucotrieno con antihistamínico, se puede tomar a la mañana, o a la noche, dependiendo en qué horario tiene más síntomas el paciente. Perfecto, doctora. Otra consulta del doctor Marcópulos. Consulta si las asociaciones tienen racionalidad y costo efectiva. En sí, sí. Por lo que hemos estado averiguando, respecto a los costos, tomarlas por separado es más caro que tomar la asociación de los medicamentos juntos. Así que, se puede, es una buena opción, comprar, o sea, adquirir directamente el tratamiento combinado. Y en cuanto a la efectividad, bueno, como les comenté, suele ser más efectivo que por separado. La siguiente consulta es de Martín Vicentini. Pregunta si tiene efectividad el tratamiento de inyección subcutánea de seurofedrina. No tengo conocimiento. La verdad, la primera vez que lo escucho. No, en general, la pseudoefedrina o la, o sea, los vasoconstrictores, los desconfectivos, los usamos por vía oral o por vía, por vía, como les decía, vía oral o vía nasal. O sea, tópico. Longoni consulta si la rinitis es leve y conjuntivitis papilar gigante, ¿se categoriza como rinitis moderada a severa? No, son dos, o sea, son independientes una patología de otra, o sea, la rinitis sigue siendo una rinitis leve y la patología oftalmológica es aparte, o sea, la rinitis sigue siendo una rinitis por la clasificación que les comenté, una rinitis leve por la afectación de la calidad, o sea, desde el punto de vista nasal es la clasificación de la rinitis. Lo oftalmológico, bueno, sin duda tiene una incidencia importante en la calidad de vida del paciente, pero con respecto a la rinitis sigue siendo, se sigue calificando desde el punto de vista nasal. de los síntomas nasales por el tratamiento que va a recibir en consecuencia. Bueno, le hago la próxima pregunta, igual le comento que están entrando muchos agradecimientos y felicitaciones doctora por la exposición muy clara. Le dio a la próxima consulta desde Asunción del Paraguay, la doctora Elisa Noemía Aquino Aguirre, ¿cuál es el tratamiento recomendado en caso de lactancia? ¿Para la rinitis alérgica? Bueno, eso podemos también charlarlo con respecto al embarazo, embarazo-lactancia. La rinitis alérgica se trata muy parecido a la paciente que no está embarazada. se pueden usar los esteroides tópicos, o sea, generalmente lo que se usa es el BUDESONIDE, que está aceptado, tiene categoría B de recomendación para embarazo y lactancia. Y con respecto a los antihistamínicos, se pueden usar la loratadina y la cetiricina, también con categoría B de recomendación en embarazo y lactancia. Ya los niños a partir de los 6 meses pueden usar fexofenadina, creo que también, bueno, ahora está aceptada también la levocetiricina y la, eso a partir de los 6 meses y la, bueno, la fexofenadina dije y la desloratadina. Así que, bueno, eso sería el tratamiento. También es importante los lavados nasales, usar solución salina, eso alivia también mucho los síntomas, viene en spray de cloruro de sodio, de solución salina, que normaliza el pH del moco para que no se espese. Por ahí, si quieren, sobre todo en el embarazo, no usar tanta medicación, se podría también, como para tener alivio, usar. Pero en sí está aceptado el Budesumide, la loratadina y la cetiricina. O sea, como vemos, las drogas de primera elección en la rinitis alérgica. El doctor Arturo Serrano dice, doctor, exposición clara y precisa, felicitaciones. En la rinitis hipertróficas, ¿qué medicación tópica es efectiva? Hipertróficas o atróficas. Hipertróficas. Dice hipertróficas, hipertróficas, dice. Hipertrofia tienen, o sea, hipertrofia de la mucosa hay en toda la rinitis, hipertrofia de cornetes. Sí, sin duda, las medicaciones más efectivas son los corticoidestópicos. sí se puede dar, como les decía anteriormente, una asociación descongestivo antihistamínico para los primeros días de tratamiento, pero ya comenzar, yo generalmente hago asocio antihistamínicos con descongestivos, que, bueno, viene por la presentación, viene por día y como se toma cada 12 horas son 5 días de ese tratamiento y el spray nasal ya desde el primer día, porque como sabemos tiene un periodo de latencia un poquito para lograr el efecto terapéutico máximo, tiene todo un poquito más prolongado de días, si bien a las horas también tiene un efecto vasoconstrictor, pero para esos primeros días de síntomas muy molestos para dar rápido alivio, asocia un descongestivo con un antihistamínico y después sí ya queda con el spray nasal, el corticoide nasal y la y se le podría agregar también un antihistamín. La consulta de la doctora Longoni en pacientes pediátricos y rinitis estacionales leves, ¿se puede usar únicamente tratamiento inhalatorio con fluticasona en época estival para control de síntomas? ¿Para leve? Perdón, no escuché para... Le doy nuevamente la pregunta. En pacientes pediátricos y rinitis estacionales leves, ¿se puede usar únicamente tratamiento inhalatorio con fluticasona en época estival para control de síntomas? Para la rinitis leve el tratamiento sí se puede usar como única medicación como les comenté anteriormente el tema es cuál es el síntoma predominante porque si el síntoma predominante es la obstrucción nasal el corticoide además tener en cuenta que el corticoide tiene un efecto preventivo de los síntomas no es solamente tratamiento sintomático o sea se puede usar solo porque si con eso controla el síntoma y si el síntoma predominante es la obstrucción nasal ya está. Ahora, si además de la obstrucción nasal el paciente tiene estornudo tiene plurito y tiene rinorrea y bueno ahí hay que agregar el antihistamínico que como sabemos va a actuar ese día si usamos los de segunda generación porque si llegamos a los de primera generación que no los comete tanto porque están en desuso porque producen sedación y porque además la toma es más con más frecuencia el efecto es de horas en el caso de las primeras generaciones y de los de segunda generación es 24 horas así que bueno sí puede usar dependiendo del síntoma dominante muchas gracias excelente respuesta doctora otra consulta doctora Longoni dice que tengo una paciente que lleva un año de inmunoterapia con muy buena respuesta y quedó embarazada ¿qué hago? sigue 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 normalmente no hay ningún problema eso con eso es una buena pregunta porque nos enfrentamos muchas veces que vienen las pacientes nuestras pacientes que están que están en tratamiento hay doctora quedé embarazada ¿ahora qué hago con la vacuna que andaba tan bien que respondía tan bien que se me había ido la alergia voy a tener que volver a tomar remedio estoy embarazada ¿qué hago? todo un cuadro verdaderamente angustioso quiero transmitirle tranquilidad en ese sentido el paciente tiene la paciente embarazada tiene que seguir con su tratamiento porque tuvo y sobre todo si tiene buena respuesta porque entonces así va a evitar tomar medicación que es justamente lo que uno trata de evitar en el embarazo la inmunoterapia la paciente la paciente que está con inmunoterapia y queda embarazada debe continuar con la inmunoterapia lo que no se debe hacer es comenzar la inmunoterapia durante el embarazo ¿por qué? porque no por la inmunoterapia en sí ya sabemos que la inmunoterapia la hacemos con proteínas biológicas o sea desensibilizamos con el ácaro con el hongo con el polen o sea el paciente lo está teniendo contacto en el ambiente la embarazada está en contacto con todo eso o sea eso no es teratogénico lo que puede implicar un riesgo es que el paciente haga una reacción si recién empieza pero un paciente que ya está en tratamiento que viene tolerando una paciente perdón que está en tratamiento que viene tolerando bien la inmunoterapia no tiene por qué interrumpirla al contrario ya sabemos que el embarazo en un tercio de los casos mejora en un tercio los síntomas de alergia y de asma en un tercio empeora y en un tercio se mantiene igual entonces ¿para qué le vamos a sacar un tratamiento que le está resultando efectivo? justamente lo que no debe hacer como digo es comenzar con la inmunoterapia durante el embarazo porque no debe no corre el riesgo primero de todo con el test de alergia de hacer alguna reacción y corre el riesgo de hacer reacción a la vacuna porque si bien es muy muy raro que ocurra puede ocurrir son muchos los agradecimientos doctora de parte de doctora Longoni Elisa Noemí desde Paraguay dice excelente charla muy oportunas felicitaciones Gabriel Beltramino excelente charla cariños a los paraguayos tengo familiares en Asunción así que siempre les tengo mucha mucha estima a los paraguayos a los hermanos Paraguay doctora no tengo más preguntas no sé si para si quiere ir finalizando el webinario quiere cerrar con algo quiere hacer una última acotación sobre algún tema no agradecimientos agradecimientos de que hayan participado un sábado a la mañana agradecimiento de que que me hayan escuchado agradecimiento y y bueno y generar esta conciencia esta conciencia de esta patología que vemos todos todos los días y que muchas veces les damos un tratamiento para solucionar el problema del momento y no nos damos cuenta de lo que trae atrás ese paciente de de lo de lo de su de su afectación de calidad de vida de su afectación de ánimo como la primera de todas las preguntas de la parte psicológica todo esto que trae sobre sus espaldas y que muchas veces el paciente lo toma como que bueno este es en comparación con otras patologías mucho más graves este es como yo siempre digo es como el cheto este viene porque por la alergia pero bueno toma tomate esto y te receto esto y que Dios te ayude entonces no verdaderamente hacer diagnóstico de la rinitis alérgica no le cuesta a nadie por lo menos sospecha del diagnóstico tratarlo tampoco como ven hay mucha medicación hay muy accesible para todas las edades pero después la persistencia de los síntomas es lo que nos debe alertar para derivar a los especialistas bueno Marcópulos dijo a cota que sería bueno evaluar toda la información a la luz de la relación costo-efectividad es una acotación que hace Brenda López muchísimas gracias doctora por la charla y todas estas recomendaciones la verdad ha sido muy clara Longón excelente charla muchas gracias doctora bueno y también saludos 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 bueno estamos en contacto en las redes sociales así que que bueno esperamos verlas por nuestro curso por lo menos han participado muchos de nuestras jornadas que fueron la verdad muy convocantes nos alegramos mucho muchos colegas de afuera de la ciudad han venido inclusive de otras especialidades así que estamos muy contentos de que tengamos de que justamente las enfermedades alérgicas tengan esta visibilidad bueno doctora en nombre del colegio de médicos y del CEMP le agradecemos mucho que hayas compartido sus conocimientos con nosotros hasta pronto y que tenga un buen fin de semana bueno gracias igualmente que anden todos muy bien que anden todos muy bien que anden todos muy bien y que que anden todos muy bien